Me llamo Ángel, soy alcohólico y hoy no he bebido. Durante este confinamiento me ha ayudado mucho lo que yo he aprendido en Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos lo primero que tuve que aceptar es que yo soy una persona alcohólica, que soy, que padezco una enfermedad. Eso es lo principal, porque si yo no acepto eso, no tengo solución. El alcoholismo es una enfermedad crónica y es el alcohólico anónimo para no volver a beber. A mí que me puede llevar a beber, pues en una situación como esta, estas soluciones. Pero a mí lo que me ayudó en el tema del confinamiento es a vivir el hoy. Yo no pienso ni mañana ni pienso en el pasado, vivo el hoy nada más. ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a pasar mañana, si yo voy a estar vivo o no. Y eso me ayuda también en mi tema de recuperación. Que no me como la cabeza lo que me vaya a pasar mañana. Yo realmente he estado confinada los domingos porque trabajo en un supermercado y, bueno, pues trabajaba de lunes a sábado. Realmente estaba confinada el domingo. Y mi experiencia, bueno, pues es lo que te decía, estar en contacto con los compañeros. Sí que es cierto que el estrés añadido a la situación era bastante grande. En mi trabajo, con el aforo de la gente, la tensión que había, el estar pendiente de que no nos acercáramos unos a otros. En el principio es una incomodidad decirte por qué ellos beben y por qué yo no puedo beber. Porque lo que pasa es que conmigo ellos pueden beber un vaso de cerveza y dicen, bueno, me voy a mi casa. Yo no, para mí es como un motor darle gasolina. Voy a seguir queriendo más y más y más. Y eso es lo que me tengo que meter en la cabeza, que yo soy alcohólico y alcohólico hasta la muerte. Porque la obsesión por beber está, por último, por encima de nuestra propia vida. Yo estando en contacto con mis compañeros, siendo consciente de que tengo una enfermedad que es crónica, que es para toda la vida. Yo haciendo mi parte puedo tener una vida tranquila, en paz, útil y feliz.